Punto Info, la universidad es noticia. Comenzó la octava temporada, viví el verano a pleno en el predio UNLAT. Inaugurando por séptima vez consecutiva la temporada de verano aquí en el predio. Y bueno, y anunciando muchas actividades para esta temporada, pero también reflexionando sobre la importancia de la sinergia y el trabajo conjunto de las dos instituciones. Tenemos alrededor de 19.000 socios, con una visita diaria en temporada de verano de 1.400, 1.500 de ese número importante de socios. Con actividades para toda la familia, para chicos, para adultos, hay una actividad permanente, un espacio permanente para fútbol para los ciegos, hay espacio para los chicos con la colonia. Vamos a habilitar entre unos días una colonia para adultos mayores, además con muchísimas actividades recreativas y deportivas. Hemos logrado una sinergia extraordinaria, una integración desde la universidad y el sindicato, pero también integrando los distintos sectores de la sociedad. Así que muy felices porque creemos que estamos aportando al desarrollo de la sociedad con esto. Ingreso a la universidad. Continúan las inscripciones para todas las carreras de la UNL. Es decir, es un plan de la comunidad. Así que quizás el profesor tiene un plan de la comunidad. Lo que tenemos que hacer es un plan de la comunidad. Es decir, es un plan de la comunidad que nos streetcará. Adecuación Urbana Se inauguró la nueva plaza de ciudad universitaria. Se trata de una obra de jerarquización y adecuación urbana ubicada en el ingreso a la FICH, el INALI y la Facultad de Ciencias Médicas. El objetivo es, por un lado, generar un espacio público de encuentro e intercambio social y por el otro, optimizar el tránsito peatonal y vehicular. Más info en www.unl.edu.ar